Hola chicos, bienvenidos a un novio, hoy estamos de nuevo con el mudo Se ve obvio El mudo Mudo, el mudo, el mudo, el mudo Se llama mi casa, porque se abrió la puerta Se llama mi casa Me parece que este me tiene casi un sello Mi cabeza, ponlo en casa Me cuesta subir la escalera Cuatro saltos, tengo que ser para subir toda la escalera Mi casa, mi casa Mi casa, mi casa Puedo subir la escalera Mi casa, mi casa